Bueno, vamos, vamos a manos a la obra de hoy para que el tiempo no nos gane y hagamos todos los ejercicios. Bueno, hoy vamos a hacer tren medio. ¿Qué lo vamos a separar? O sea, que es la pancita. No, no solo la pancita. Ah, está bueno. El tren medio es una de las partes más importantes que tiene que tener fuerza sí o sí en el cuerpo porque es lo que, si vos, si alguna vez has tenido la oportunidad y si no buscas lo que es el esqueleto humano y vos tenés huesos acá, huesos aquí, huesos abajo, pero entre la parte superior y la inferior solo tenés un disco arriba del otro. No hay más huesos. O sea, que toda esta zona tiene que estar sí o sí fuerte porque es la que sostiene y te permite hacer todos los movimientos superiores e inferiores que haya una traslación de fuerza. Bien. Es muy, muy importante que esto esté fuerte. Al margen de lo estético, que es bonito, que uno se levante y estén los cuadritos ahí. O sea, la bikini en el verano, chicas. Es cierto, pero lo importante es la fuerza de esa zona. Bien. Entonces, la vamos a separar en cuatro partes. Bien. La parte abdominal del frente sería el abdomen superior, abdomen inferior, oblicuos, que son aquí los laterales y la parte de los espinales que son los de la espalda, los que salen de aquí para acá. Bien, buenísimo. Esa parte vamos a trabajar. Buenísimo. Ahora, ¿cómo empezamos? El primero. Sí. Le voy a pedir que se ponga boca arriba, señorita. Posición clásica de abdominales, ¿no? Así. Lo van a encontrar como abdominales, abs o ABS, crunch también. Sí. Me tapa el grafo, así que nadie me ve la escena que estoy haciendo ahora. Ahí está. Ahora. Me va a sacar. Sí. ¿Qué va a hacer? Vamos a trabajar primero el abdomen superior. Entonces, vos vas a poner las manos en el pecho. Yo recomiendo las manos en el pecho, cada uno hace lo que quiere, pero las manos acá, por lo general uno cuando se va quedando sin fuerza, tiende a tirar con las manos hacia adelante y termina haciendo más fuerza con el cuello que otra cosa. Ay, eso está mal. Yo recomiendo las manos en el pecho y así hago mejor la fuerza. Ahora, insisto en esta parte. Todo ejercicio tiene una ejecución y una intención. Si yo voy a hacer abdominales, no es solo levantarme, es hago fuerza con el abdomen. Entonces. Sí. ¿Listo, señorita? Vamos. Vamos a trabajar un abdomen corto para que trabaje solamente la parte superior. Ahí. Eso. Y vuelvo. Una más. Y vuelvo. De esto puedo hacer de 20 para arriba. Ahora para un cachito. Si quiero hacer un trabajo doble, lo que puedo hacer es, subo mis piernas a 90 grados. Ahí. ¿Y qué pasa? Mientras trabajo el abdomen alto, trabaja el tren inferior. El abdomen inferior. Ahí. Que las rodillas no pasen la altura de la cadera. Entonces, mantengo contraído el abdomen inferior mientras trabaja el abdomen superior. Bien. Siempre es importante tener contraído el abdomen. Exacto. Suficiente, señorita. Muy gracias. Ahora vamos a hacer un trabajo completo. Este no te ha avisado. Ah, bien. Gracias. ¿Qué voy a hacer? Voy a intentar, sin despegar los pies del suelo, en esta posición que están, voy a tocar con ambas manos el piso atrás de mí. Toco el piso atrás de mí. Y ahora me voy a levantar y levantar las manos. Listo. Ya. En teoría uno tiene que levantarse. Sería algo así. Él lo va a hacer mejor. Toco atrás y me levanto y toco adelante. Ah, bien, bien, bien. Pero tengo que estirarlo. No. No tengo que tirar las piernas. Toco acá y me levanto acá. Ay, pero por qué se me levantan las piernas. Sí, al principio sí, hasta que vas encontrando la técnica. Sí. Eso. Es tremendo este, ¿no? Ahora vamos a hacer uno que quema más rápido. Murió la conductora. Ambas piernas extendidas arriba. Eso es tremendo. Y lo que voy a hacer es tratar de tocar la punta de mis pies. Tratar y si llego sería buenísimo. Entonces, trato ahí cortito. Subo, subo y dejo los brazos. Eso. Trato de llegar con los brazos. Y ahora te suelto las piernas. Ah, ahí. Qué mal. Qué mal. Bueno, esa es otra forma de trabajar. ¿Cuántas repeticiones profesionales? Siempre de 20 para arriba. Uno, si estás empezando, haces tres series de 20, cuatro series de 20 o de 15. Sí, sí, hace mucho que no haces nada. Y después de 20 para arriba. ¿Y entre serie y serie descanso? Hago pausas, hago pausas de 20, 30 segundos, ¿sí? Para poder recuperar y poder volver a hacer y llegar a la cantidad de repeticiones que yo me he propuesto. Bien. Ahora vamos a trabajar el abdomen inferior. Que vamos a volver a trabajar ahí al costado. Las manos apoyadas al costado agarrando el suelo. Las piernas extendidas. Y lo que voy a hacer es levantar las piernas extendidas hasta aquí. Que no pasen la cadera y vuelvo a bajar. Levante, señorita. ¿Era hasta ahí? Hasta ahí y bajo. ¿Pero tiene que tocar el piso o no? No. Ahora las voy a bajar lo más cerca del piso posible. Y vuelvo a subir. ¿Pero qué pasa? Muchas veces para que no toque el piso, empiezo a despegar acá. Sí. No se tiene que despegar. Si yo veo que empiezo a despegar de ahí, directamente hasta ahí es donde llego. Y después voy a ir ganando más fuerza. Me voy midiendo. Exacto. Si me cuesta mucho, puedo levantar y flexionar. Traerlas y flexionar. Eso. Hasta ir ganando fuerza. ¿Sí? Ahora otra forma de trabajarlas es dejarlas abajo. Y subo una. Y cambio. Y después la otra. ¿Tipo tijera o no? Tipo tijera sería. El cambio es... La dinámica el cambio. Exacto. Creo que esto de ser modelo del profe de gimnasia no me estaría rindiendo. Ahí hemos trabajado. No hay un reemplazante. Ahí ya, el miércoles que viene se viene José. Ahora hemos trabajado ya el abdomen superior, abdomen inferior. Ahora vamos a trabajar oblicuos con dos tipos de ejercicios. El primero se llama Russian twist o twist ruso. No sé por qué se llama así. Pero bueno. ¿En qué consiste? Yo me voy ahí, sentate. Sentado. Tenemos varias opciones. Sí. Con los pies apoyados, las rodillas friccionadas a 90 grados, voy a llevar mi torso hacia atrás. Hasta donde pueda. Ajá. Sin agarrarse de ahí. Ahí ya siento que me quema. Hasta donde siento que me quema. Y de ahí giro y trato con mis manos tocar ambos lados del suelo. Con las dos manos. Eso. La gracia de este ejercicio es estar bien tirado hacia atrás, lo que más se pueda, y girar los hombros. ¿Sí? No sirve de nada que yo me siente y tire los brazos y los hombros se queden en el lugar. Porque si no, no trabajan los oblicuos. Entonces yo me tiro hacia atrás y toco. Ahí está. Y la otra forma, si yo veo que, si soy una persona que me ha tocado tener, que les duele mucho el coxis con este tipo de ejercicio. Sí. Entonces lo que puedo hacer es trabajarlo con otro tipo de apoyo. En una plancha estática al principio y luego dinámica. Que ahora lo vamos a ver. Una plancha lateral. Bien. ¿Qué voy a hacer? Sí. Sentarme a mirar como el profe hace la plancha lateral. Bueno, muestro rapidito. Con el codo. Voy a mirar con el micrófono. Ahí está. Codo en el suelo. Ambos pies, uno encima del otro. Levanto, ¿sí? Puedo trabajar acá. Acá, acá, acá. Lo que tengo que tener cuidado es el apoyo de los pies. Si yo veo que me tambaleo mucho, saco un pie. Me ayuda al equilibrio. Si veo que no me da la fuerza para subir la cadera, flexiono y apoyo la rodilla de la pierna que está más cerca del suelo. También funciona. Lo que voy a tratar de hacer es tener apoyado ahí y voy a pasar mi mano por debajo y voy a extender otra vez arriba. Y ahí voy a trabajar los oblicu. Y ahí voy a trabajar los oblicuos. ¿No es cierto, María Vanessa de las Mercedes? Sí, estoy en mi versión más tranqui de la plancha. ¿Ese cuesta? ¿Por qué cuesta siempre la plancha? La plancha, básicamente porque hace fuerza una cadena muscular en vez de muy focalizado un solo músculo. O sea, es un ejercicio completísimo. Claro, ahí por ejemplo te estaría trabajando todo lo que es la parte externa de la pierna, oblicuos, la parte del deltoide, lo que es el hombro. Trabajan varias partes, por eso cuesta un poco más. Bien, seguimos. ¿Cuál queda? Ahí hemos trabajado los oblicuos. Ahora vamos a trabajar espinales. Ah, ese es lindo. En general se trabajan boca abajo. Vamos. Hacemos que estamos en la playa, hacemos de cuenta que estamos en la playa. ¿Cómo vamos a trabajar espinales? Sí. Primero de la manera sencilla, que es bajo ambas manos al costado de mi cabeza. Sí. Voy a levantarme y arquearme todo lo que más pueda hacia arriba y bajo. Y hago intencionalmente la fuerza con estos músculos. Y cuando subo llevo los codos hacia arriba y bajo. Para que trabaje también la espalda. Eso. Ahí nomás. ¿Este se puede hacer parada también o no? Sí. ¿Hay una versión? Sí, hay una versión que sea parada. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí. Vas a sentar solamente tu pelvis en el suelo. Sí. Y vas a contraer glúteos e isquiotibiales para que queden las piernas en el aire. Sí. Exacto. Ahora volví a hacer la misma espinal pero con las piernas en el aire. Eso. Ahí. Ahora. Segunda versión. Dejo. Eso es más que nada para trabajar la parte de la fuerza. Si yo soy alguien que hace algún deporte, por lo general es más útil trabajar de manera disociada. Ahora vamos a extender los brazos y voy a levantar una mano y la pierna contraria. Ahí. Eso. Sirve para trabajar la parte de la cadena muscular que funciona en casi cualquier deporte de esa manera. Ahí nomás. Ahora vamos a trabajar uno que... No, me mentiste. Era el último. Ya le he puesto Aquaman. La verdad que no sé cómo se llama. Sí. Pero vamos a tener otra vez, solo apoyada la pelvis, piernas en el aire y voy a extender mis brazos hacia adelante, abrirlos y llevar a otra mis manos al pecho. ¿Sería? Tus manos al pecho. Así. Y ahora extiendo. Extiendo. Como si fuera nadando. Exacto. Y cuando voy hacia atrás me levanto. Llevo adelante y me levanto hacia atrás. Perfecto. Es tremendo. Sí. ¿Cómo se siente? Bueno, eso. Si vos agarrás dos botellas de agua de medio y la llevas ahí, trabaja un montón. Bien. O sea, con peso sería genial. Con peso trabaja. O sea, tiene mucho más resultados siempre trabajar con peso. Muy bien. Acá también 20, 20, 20. También. 20, 20, 20. 4 de 20. 4 de 20. ¿Y después cómo relajamos esa zona, profe? Después, como vas a estar en tu casa, te he pegado una ducha caliente. No. Ahora, para elongar, si estás ahí, quédate boca abajo y ponés tus manos a la altura de tus hombros sobre el suelo. Sí. Y ahora, sin despegar la cintura del suelo, extende tus brazos y lleva tu cabeza hacia atrás. Eso extiende toda la parte del abdomen. Si yo tengo una muy buena elongación, quédate arriba. Ya veo que aflojé, empiezo a girar los hombros y empiezo a estirar la parte de los oblicuos. Así el otro lado. Aflojo. Muy bien. Y ahora, para la parte de la espalda, me pongo de rodillas. Apoyo rodillas y pie. ¿Qué es lo que voy a hacer con los pies? Voy a apoyar el empeine. ¿Sí? Rodillas y pies juntos. Bien. Me voy a sentar sobre el empeine. Sí. Sobre el talón, perdón. Voy a respirar profundo. Voy a exhalar y voy a extender mis brazos lo más lejos posible. Uy, los míos son cortitos. No, no, no. Le importa, le importa. Y ahí me queda un ratito bien la cabeza abajo. Cuando ya encontré que ya me relajé, respiro profundo y cuando exhalo voy a apoyar los codos sin dejar las manos... Dejando las manos donde están. Apoya los codos. Ahí está. Perdón, estaba muy relajada.